Las playas de Rosalto, Baja California, México, W Radio 690 Estás escuchando W Radio Estamos de rezo amigos, las 12 de la mañana con 59 minutos, casi la 1 de la mañana, 28 de marzo Ya casi nos quedan unos cuantos días, este mes trae 31 días mi estimado Alfredo Así es, 31 días señor Martel, que bendición Increíble, fíjate que este año, aquellos que, ahora vamos a hablar un poco de la numerología Este año es uno de los primeros años que junio es uno de los meses que tiene 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos Wow, es el mes mío Sí, junio, 5 viernes, 5, junio o julio, 5 viernes, 5, 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos Increíble, ¿no? Sí, pues nos va a rendir más Como este año fue el primero, casi cada 4 años trae 29 de febrero 29, el año bisiesto Tuvo 29 Bien, rápidamente teléfono para que compren tu disco Sí, miren, el área 323, 261-19-31 El área 323, 261-19-31 Espero su llamado Y compren el disco, cómprenlo y no se van a arrepentir, está muy bueno Así es, esta canción es la canción que se tocó al aire hace un momentito Es la canción que ella le dedicó al sur de Ensenada, que es La Bufadora Es el lugar tan bonito que cuando va uno ahí se le olvida todo, todo, todo y se relaja Y bueno, pues yo qué puedo decir Y nadie le había grabado una canción a La Bufadora Así que es la única cantante que hasta el momento Siéntense orgullosos, amigos de La Bufadora, ya en Ensenada Claro que sí Que le han grabado una canción a su lugar precioso, ¿no? Bien, pues este, gracias Yolandita por estar con nosotros Sí Este, vamos a entrar Gracias a ustedes por darme la oportunidad Claro Ahora te agresé el chocolatito Claro Unas 55 donas y etcétera Bien, este, vamos a hablar un poco Ah, y nos mandó que yo hice un correo electrónico, mi estimado Eiffel, que dice Señor Martel, yo sí estoy de acuerdo con que la mujer y el hombre no tienen que tener un documento de matrimonio Bueno, pues este, se punto la señora Josefina Bueno, ya no quiso entrar ahí, creo que le dio pena Dice, yo no acepto, estoy de acuerdo con ustedes A mí, mi esposo, me casé, no me quiso dar el divorcio Y al final, me pasó lo que le pasó al señor que estaba diciendo a Leire que no Que su esposa le quitó la casa Y es cierto, es cierto Hay matrimonios que el papel de matrimonio pues los marca, los controla Los hace de una manera muy tristes Porque les imagina su vida de por vida, ¿no? Y pues ni modo Pues tienen que tener mucho cuidado antes de casarse Ver que van a germar El documento dice muchas cosas, ¿no? Sí, señor Martel, lo que pasa que a veces Pues nosotros los latinos no estamos acostumbrados a leer todo el contenido, ¿no? Nada más lo que alcanza nuestra vista a presión Sí, y a veces como están muy, muy excitados en el matrimonio, ¿no? La pareja, pues están con su novio, ¿no? Ya quisieran, quisieran, luego ya irse a la cama, ¿no? Ya, ya les urge, ya no quieren estar en la fiesta Como le dicen, depende si es un buen forro, ¿no? Sí, es un buen forro, ¿no? Es que nunca has tenido relación con esa mujer, o hombre Claro Y que es el guapo, la guapa, ¿verdad? Es que no quiero ser ni saber, no quisiera estar ni en la fiesta Pero por respeto a la audiencia, pues tiene que estar en la fiesta, ¿no? Claro, así es Pero antes de firmar un documento de boda O de matrimonio, como usted le quiera llamar Fíjese qué es lo que está firmando Especialmente Los papeles de la corte, ¿qué están en inglés? ¿No están en español o sí? No, legalmente no Tiene que ser en el idioma Es en inglés, ¿verdad? Claro que sí Desgraciadamente mucho de nuestra gente latina no habla inglés Entonces, un buen consejo Sepan ustedes qué están firmando en el documento de matrimonio Y parece que hay, igual como México y otros países en Salvador o Guatemala Si hay las cláusulas de, que le llaman en el inglés El asunto de propiedades, ¿cómo llaman? Encomunadas o separadas, todo eso Separado Sí, sí, bueno, pues ¿También en inglés también? Bueno, dentro de lo que cabe Algunos no, no, no Bueno, cuando se va a llevar a cabo la celebración así de oficial, pues en ese aspecto En el registro civil Desafortunadamente, ahí nada más lo que cuenta es el documento Y usted pone su información Ahí no viene cláusulas Pero no hay cláusulas No, no hay En México sí Ok En México sí No, aquí no, no hay cláusulas Ahí nada más es el documento, usted lo firma, está de acuerdo a la información ¿Y qué pasa si en el momento que te casas un testamento? Se puede estar a la vez el testamento luego, luego después de que te casas Es un buen punto No, sí, claro Yo opinaría No, sí, claro Esa es alguna de las alternativas legalmente que las parejas pueden utilizar Que viven en unión libre Ok ¿Verdad? Este, básicamente se respeta, ¿verdad? El derecho, lo que la gente piense Si deben de tener un documento o no Pero si en estos casos las parejas que viven en unión libre Es importante que las personas, ambas partes, hagan sus testamentos De esa manera Yo pienso que aunque tengan o no tengan hijos Después pueden añadir los hijos al testamento Sí, 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 claro O sea, y eso es hasta el último, hasta el último minuto Amigos, Alfredo Cortés, él tiene conocimiento de leyes Y él sabe todo lo que es el ámbito federal de este país de Estados Unidos En cuestión de documento legal, vale la redundancia Si tiene alguna pregunta de lo que estamos platicando Sobre documentos legales de un matrimonio Pregúntenos, háblenos 1-866-526-9026 Y es permitido, mucha gente no sabe que después de casarse Luego, luego, el niño lo puede hacer O al día siguiente, después de tener el documento de boda Puede ser un testamento Donde indica Todo lo que usted quiere poner en el testamento Y es válido Ahora, yo creo que ahí sí debe de firmar los dos Sí Porque ella es matrimonio Sí, y algo que quiero agregar también, señor Martel Es de que, por ejemplo, cuando la persona se casa por el civil Este Hay un periodo de gracia todavía Para poder, este, probar De que el matrimonio no era por voluntad propia Claro Aunque ya haya firmado Pero de todas maneras Es un poco complicado, señor Martel Porque usted cuando firma un documento Sí está firmando bajo pena de perjurio Y el perjurio es castigable aquí en Estados Unidos Claro, claro, claro Bueno, si alguien tiene alguna pregunta Quiere hablar con nosotros Amigos de Tijuana O de Ensenada O Mexicali Y nos está escuchando en este momento Pues háblenos 001-866-526-9026 Comente de lo que estamos platicando Si usted no sabía Y yo pienso que en México también se hace el testamento En México también se hace el testamento Sí Un consejo Si usted se va a casar Haga Cásese Y tenga los dos documentos El documento de testamento Y el documento de boda Y en el testamento Si el juez no le permite poner ahí Este El asunto de No sé De lo que estamos platicando Pues háblenos de testamento Y pensás de que No te doy nada Y punto Y se acabó Pero que la haga que le firme la otra Sí, mi amor Como no hay ningún problema Felipe Ok Felipe, ¿cómo estás? Buenos días Felipe ¿Ahí estás ahí, Felipe? No está ahí Vamos a ver ahí ¿Aló, Felipe? ¿Qué pasó con Felipe? No está ahí ¿Aló, Felipe? No, ponlo en hall Ponlo en hall Deja, deja el teléfono ahí Deja todo el teléfono Ahora sí Voy a haber jalado la esposa Sí, Felipe, buenos días ¿Tú lo escuchas? No, yo no lo escucho Deja que venga, deja que venga Angelito Porque dice que sabe cómo está ahí Bien, ahorita ponemos a Felipe Que quiere hablar con nosotros Bueno, no lo cuelgues Vamos a hablar con él Vamos a hablar de Jacón Este Algo muy importante Quiero entrar en el tema De las cosas naturales Porque es muy importante Hablar sobre esta planta De Jacón Que mucha gente Ya la ha comprado Y ya se ha beneficiado De esta planta maravillosa Que ha ayudado mucho A diferentes problemas Lo que es el El diabetes Que está causando Muchas muertes Y qué triste que hay personas Que lo que los doctores Están dando Como es la insulina Tanto tomada Como inyectada No le está beneficiando Nada a las personas Y el problema Es que la insulina Y de pastillo Inyectada A muchos Le está perjudicando Los riñones El hígado Y otras partes De algunos Otros órganos Que realmente son Necesarios Para el cuerpo humano Nosotros Claro Al fe de su servidor No estamos obligando A que usted deje La insulina Este Para siempre Porque no somos doctores En ese rango Pero si creemos Como expertos En la investigación De plantas De que no es necesario Buscar alternativas Para poder ayudar A controlar Ese diabetes Uno o dos Y poder ayudarse A bajar la glucosa Que al fe Que desgraciadamente Pues está causando Muchas muertes No nada más En adultos Al fe También en niños Si, si claro Y lo más triste Señor Martínez Es que está causando Estragos Desde una temprana edad Más que nada Y por los malos Hábitos de alimentación O porque a veces Se nos hace difícil Decirle a nuestros hijos No Exacto Cuando piden ese famoso Lonchecito De los arcos dorados Para no mencionar el nombre Este Pero ya todos se dan una idea Que es verdaderamente Es como un crimen ¿No? El tener que someter A sus hijos A ese tipo de chantajes Exacto Amigos de Canal 33 De ustedes de Tijuana Que nos están mirando Estamos compartiendo Un tema que es tan Tan Importante De lo que es La diabetes Es un tema Muy Controversial En algunos puntos Pero si queremos Nosotros que ustedes Entiendan De que Aunque no es curable Pero si es controlado Y se puede controlar De la manera natural Tienen que hacerlo Ustedes Busquen ayuda Una opinión personal Tanto desde Alfredo Como servidor Busque Segundas Opiniones Acuérdese que Un prediabético No es igual Que un diabético Son dos conceptos Completamente diferentes Si, si, si Claro Es algo que tenemos Que asimilar Bien Y tener Prácticamente La conciencia Pues No suficientemente Able Señor Martel Y bueno Pues También quisiera Hablar un poco Del yacón Que es Prácticamente Es una planta Oriente del Perú Y este El yacón Es una raíz andina Señor Martel De sabor dulce Muy recomendada Para los diabéticos Y su principal ventaja Es su contenido De inulina Fibra dietética Que ayuda al organismo A metabolizar la glucosa El yacón Es un tubérculo andino Que pese a su sabor dulce Señor Martel Resulta excelente Para los diabéticos Porque el tipo de azúcar Que contiene No es asimilado Por el organismo humano A diferencia De otros tubérculos No almacena sus carbohidratos En forma de almidón Sino de insulina Y se ha comprobado También Señor Martel Que en lugares Donde se consume Este producto Este No existen personas obesas Diabéticas Ni con ningún tipo De enfermedad Bien Vamos con Felipe Ya está en la línea Felipe buenos días Bueno buenos días ¿Cómo está Felipe? Muy bien ¿No me escuchas? Ahora si ya te escuchamos Dinos Platícanos Yo me escuchaba perfectamente Pero yo no sé por qué No me escuchaba toda mi Ah algo pasó ahí Pero ya estamos al aire Dinos Escuchan Te escuchamos Oye mira Una pregunta Yo este Yo estoy casado Con mi esposa Pero Estoy separado Obviamente Como más de 10 años Pero yo Tenemos buena comunicación Seguimos como si Estuviéramos casados Pero estamos parados O sea Yo les ayudo Pago los diles Y todo Pero Les ayudo Económicamente Tengo dos hijos Pero ya son adultos Mi hija tiene Tantos años Y mi hijo Tiene 25 años Si Es más chico Pero Yo tengo otra pareja Entonces En un caso Que Por ejemplo Ahorita que yo estoy Casado con mi esposa Mi cónyuge Tengo dos hijos Con mi Con mi otra mujer Pero no estoy Estoy en lo libre Que pasaría Llega a sucederme Algo a mi Bueno También ella Tiene un derecho De algo No Ahí te va Escúchame Mira Legalmente Legalmente La segunda mujer No tiene vela En el entierro Ok ¿Entendiste? Si Te escucho Legalmente En este país La segunda mujer Está fuera del mapa Lo único Que el gobierno Te va a proteger Son los hijos Ok ¿Me estás escuchando? Si Te escucho Legalmente La segunda mujer Está fuera del mapa Ajá Lo único Que el gobierno Te puede proteger Son los hijos Ajá Así es Felipe ¿Verdad? Si Mira Felipe Este Hay una situación Aquí bien clara Que estoy mirando Dentro de lo que es El aspecto legal Verdaderamente Tiene razón El señor Martel Verdaderamente Aquí Si tú te llegara A pasar algo Fallecieras Prácticamente Aquí la que tiene El poder Los beneficios Es tu esposa Legalmente Con la que te casaste Ahora ¿Te casaste por la iglesia También con ella? Si Bueno ¿La iglesia católica Perdón? ¿Fue católico? La paz civil Y para la iglesia católica Bueno Hay una opción aquí Que tú puedes hacer ¿Verdad? Pero todo esto Es que llegues tú En común Acuerdo con ella De que tú puedes pedir Una anulación De tu matrimonio Al Vaticano Pero para esto Tienes que ir a una parroquia Y que un sacerdote De una parroquia local Te patrocine O sea que él Que él estudie tu caso Y que esté convencido De que en realidad Prácticamente tú ya Estás separado de ella Se manda la carta Directamente al Vaticano Hay un concilio En el Vaticano Que se dedica A estudiar este tipo De casos Con mucha Mucha cautela Entonces ellos Mandan la decisión Y no es tardado Entonces lo que yo te recomiendo Es que si tienes Tus hijos mayores Ya están grandes Con tu esposa O sea ya Ya pueden ir a verse Por ellos solos Tengo dos hijos pequeños Con mi unión libre Exactamente Entonces ahí es donde Tienes que atacar El problema ahora Yo te recomendaría ¿Verdad? Bueno Si tú lo quisieras Opinar Es mi opinión De que Si vas a arreglar Tu matrimonio Con la segunda Pareja que tienes Porque tienes hijos Menores de edad Pues lo hagas Lo más pronto posible Mira Mira Yo tenía entendido Que aquí está el país Si tú Por ejemplo Que yo no se hubiera casado Que no más viviera Con esta muchacha Después de De Tengo entendido Que hay una Hay una ley Que Que después de tres meses O seis meses De que Ella demuestra Que tengamos Unión libre Ella tiene derecho A parte de Cuenta de banco Que yo tenga O sea si no No Te informaron mal Eso es ilegal Si te informaron mal Porque aquí lo que cuenta Es la ley Cuando tú vas a la corte Lo que el juez quiere ver Quiere ver pruebas sustanciales Ajá Él no quiere ver Este Como suposiciones ¿Verdad? Él quiere ver pruebas sustanciales O sea Y estamos basándonos En pruebas sustanciales Como esto Un documento legal Porque si Si yo hago un testamento De este momento Por ejemplo Dejándole No a mi señora A Que tengo ahora A mis hijos Que tengo ahora Pequeños Si yo hago un testamento Donde yo Voy a esos niños Algo Se tiene que respetar No mira No Ahí hay un punto Mira No Te van a respetar Porque no No estás Tú todavía estás casado Legalmente Aunque tú Haz un testamento ¿Me entiendes? Hasta te pueden castigar Por no meter a la esposa Te estás ocultando Puedes entrar En la categoría De amaciato Sí Ahí sí Bigamia Acuérdate Eso es muy importante Es un asunto Muy delicado Lo sorprendente De todo esto Que tu esposa legal No le ha movido Nada de esto Qué bueno Esa es buena señal ¿Verdad? Pero tienes que tener Precaución Felipe Y ese es otro Problem aparte Ahí estamos hablando De un asunto Que realmente Ya es otro cuento Tienes que estar Divorciado De lo contrario Hasta esta altura Quien te inventó Que son cinco A seis meses Que ya la otra Tiene derechos Eso es mentira La segunda mujer No tiene No tiene ningún Tipo de derecho En este país Ni uno Ni uno Mientras tú tengas A tu esposa Un documento De matrimonio Ok ¿Entendiste ese caso? A la gente No le creas Nada Si no te muestran Documentos legales Ok Ok Porque desgraciadamente La gente afuera inventa Tanta cosa Que desgraciadamente Podamos como estamos Porque no No buscamos realmente Lo que es Lo reas No Porque lo que Fulano Sultano Nos diga Así es que en este caso Felipe Pues si tú quieres Arreglar tu situación Con tu esposa Bien sencillo Este Vévala a cualquier parroquia Donde tú vayas Frecuente Seguida Espiritual Exactamente Y aparte de eso Hablar con el sacerdote Para que te ayude Él Hacer la carta Para que tengas Un perdón De parte del Vaticano Ahora tu esposa Verdadera ¿No te quiere dar el divorcio? No 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 Eso no Hemos tratado ¿Me entiendes? Bueno Pero Está consciente De que De que Estamos separados Yo vivo Acá Ella vive A nuestro lado Pero Pero Felipe Esto no sirve Hijo Entiéndelo Si entiendo Esto no sirve Para nada Así yo estoy en China De nada me va a servir Ella puede Lo que quiero hacer Es hablar con ella Para resolver Nuestra situación Por la vía Pacífica Si porque Tu segunda mujer Honestamente Nuestro Nuestro respeto Es para ella Pero tu segunda mujer Está en el limbo Yo entiendo No existe No existe Va a ser difícil Para ella Poder recuperar derechos Para tus hijos Si te llega a pasar algo Exacto Y aunque hagas un testamento El testamento No sirve No No te va a atacar ella Te va a atacar la esposa Bueno Lo mejor es Arreglarlo del divorcio Y luego ya Exactamente Hazlo Por la vía legal Hazlo derechamente No haga nada Como dicen en inglés Behind the table No 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 Bueno Debo acabar con ella Está de acuerdo Si Si Está listo Si Vamos De acuerdo Si Esto es tuyo Esto es mío Y ya está Felipe te voy a dar un consejo De cuates Mira Si Llévate a tu Aunque se enoje a tu mujer A tu segunda mujer Llévate a tu esposa Váyanse a un restaurante Así chiquito Invítale un cabrón Hablen como seres humanos Sin llegar a ningún tipo de problema Como amigos Si Como amigos Si 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 Toques el tema de groserías Cuando se empiece a ofender a la mujer O a la ex mujer Ya no va a haber ninguna conversación Ok Hablen como seres adultos Dios nos dio una boca para hablar Y para solucionar las cosas de la manera más respetuosa ¿Estamos de acuerdo? Si Ok Felipe Suerte Suerte Wow Es un caso muy importante Pero señores Mientras tenga el papel firmado de esposa Regresamos al tema La esposa tiene Todos los derechos De atacar a la mujer de amaciato Aquí no importa Una vez Él me pasó a mí ¿Verdad? Y eso es un caso de la vida real Y yo lo Lo digo al aire Porque pues Son cosas que a todos nos pasan Eh El Vamos a hablar con este Este Eh Yo tuve que Legalmente Este Separarme Para yo poder Este Tener que Castarme a través Del contrario Mi esposa La primera Tenía los derechos Totales de todo Definitivamente Todo Si no puede No tenga la firma De la ex mujer Olvídate Si el derecho Tiene 100% Los derechos Eh Estiquil ¿Cómo está? Buenos días Oye mijo ¿Qué pasó? Oye mijo Yo también Ahí están descasando Ustedes O están casando Estamos Las dos cosas Oye mijo Ahora que veas consejos Legales ¿Cómo le puedo hacer Para deshacerme De mi vieja mijo? Este Oye este Quil Es que ya Ustedes ya son los abogados Del pueblo Yo creo Mira Estiquil Alfredo Tiene Tiene Los estudios Este De una manera Muy profesional Aquí en Estados Unidos Conoce las leyes De este país Ahora Para empezar Tú no te puedes Divorciar de tu mujer Porque tu mujer Te ama y te quiere Aunque ya tengas 80, 90 años ¿Me entiendes? Estiquil Yo tengo 40 años En este negocio No voy a saber Lo que es un documento Mira yo ya pasé Yo ya pasé Por ahí Pero no Que no sepa La gente Que ya te has casado Cinco veces Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué negarlo? No No Oye viejo Me interesa De este líquido Que ustedes Están recomendando Lo más empiezan A platicar Y cortan La conversación No Dime De qué es Exactamente Interesa Eso Que estaban Anunciando Es que Tú como tienes 80 años No es para ti Eso No Si viejo Porque es bueno Para Yo que tengo Mi diabetes Bien Bien Mal Si Si tienes diabetes ¿Tienes diabetes? Si Tengo la diabetes Mijo Este hombre Oye mijo Si te agradezco Que si Tú sabes Que tú Fuiste Me dices La oportunidad En la radio Mijo Públicamente Te agradezco Mijo Ok Oye Esticuil ¿Cuándo nos vemos? Pues ahí Cuando Le voy a decir Angelito Girón Que día llevo ahí Con unas donas Mijo Para saludarlo Porque Este hombre Se cayó De un girón Mijo Oye Esticuil Yo Como dice Santa Tomás Hasta no ver Las donas No creo Es más Mira Este Cuid Este Cuid Es más Si tú eres Hombre O viejito O viejito Como tú quieras Dete un chocolate Caliente Pero un chocolate Como así Con de lechita Así sabroso Hijo Si Mijo A mi me dicen Ya les Vianlo Mijo Le voy a llevar El café Y yo les pongo La leche Mijo También Ok Andale pues Dale Descansa Hijo No Que este cuido Hombre Bueno Ya nos estamos metiendo En el tema De Felipe Pero es muy importante Mientras tenga la esposa El documento Es Legalmente La segunda No tiene ningún derecho En absoluto Así tenga dos Tres hijos Y esos señores Que le inventen al fero De que después Está como aquí Que dicen Después de seis meses Siete Ocho meses Solta una historia Por ahí Que después de cinco Ya estudias Legalmente Es tu esposa No Tienes algunos derechos Pero desafortunadamente Legalmente Señores Esa segunda mujer Sigue siendo La mujer de amaciato Sigue siendo Suele Suena feo Decirlo Suena triste Decirlo Señores Pero es Un amante Si Es la segunda Es un amante Así es Que quede mi esposa Señor Perdóname Pero es su amante Y un caso parecido Señor Martín Por eso lo digo Con pleno conocimiento Duele De que recientemente Precisamente Falleció la semana pasada Una persona No voy a decir datos Porque no quiero Lastimar personas Pero bueno Y desafortunadamente Nunca se divorció Qué triste Y la mujer Con la que Cohabitó siempre Y tuvo sus hijos Y todo Fue y pidió La ayuda al seguro social Lo que le corresponde Se la negaron Rotundamente Se la negaron Y porque Ahí la que contaba Era la esposa legal Ninguna más Increíble ¿Verdad? Sí Y se lo digo Con pleno conocimiento Y causa Porque La persona me vino Y me consultó a mí Y desafortunadamente Yo le tuve que decir La verdad Aunque Pues es verdaderamente Un poco dolorosa Pero No En realidad No No le Ningún tipo de beneficios Ningún tipo de beneficios Y lamentablemente Por ejemplo Felipe Lo que Yo le recomiendo ¿Verdad? Que si en realidad Él quiere arreglar su vida Pues vaya con un sacerdote Se siente con su esposa Legal Todavía porque es su esposa Arreglen el problema Porque siempre es importante Señor Martel Tener a alguien como mediador Sí Porque usted sabe Que entre dos personas solas Este Empiezan a alterarse Los nervios Y en la corte Cuando vas a la corte La corte te pone mediador Siempre Siempre Antes de ver al juez Si quieres Antes de ver al juez Les preguntan Y les dan una chance A que se arrepientan Bien Nos estamos desviando Pero es muy importante Es un tema muy importante Que usted tiene que ponerle atención A esto Porque son cosas muy serias Señores Ok No le crían a esa gente Que después de cinco meses Ya es tu esposa No es tu esposa Sigue siendo el amante Duele Suena feo Suena feo decirlo Pero es tu amante No es tu esposa Si tengas cuatro hijos O cinco hijos con esa mujer No es tu esposa Es tu esposa Es tu amante Así es La otra tiene más derechos La esposa tiene más derechos Que el amante Así es Aunque no sea tu mujer Ya Aunque ya no iba contigo Así tenga cinco o ocho años Que no está contigo Es tu esposa Punto Definitivamente Es dicho Así es Hemos dicho Nos desviamos del punto Pero Si usted tiene alguna pregunta Y quiere saber más Esto Alfero conoce más Estas leyes Y Como dice Pues tenemos muchos años En este negocio Y conocemos un poquito De cada cosa Bien El yacón Ya mencionó Alfredo Este Es más Si alguna persona Que No ha Tomado Esta planta Yacón Que viene del Perú Este Y Bolivia Si Si Vamos a la primera persona La llamada número Cinco Que nos marca en este momento Y tenga el diabetes Muy avanzado Yo voy a obsequiarle Un poco de planta Luego vamos a obsequiarle A nuestros amigos de Tijuana Que nos Que nos Estén escuchando Viendo por televisión Este Le voy a dar A tres personas De Tijuana Un poco De las plantas Yacón Es mejor Que el huereque Es mucho mejor Que el huereque Este ¿Quién te dio esto? ¡Ah! Oh este Ok bien Muy bien Este Saludos ¿Cómo se llama Nuestro amigo de ¿Cómo se llama? Jorge Jorge Barrales Un saludo para Jorge Dile Jorge que nos hable ¿Él está casado? ¿Quién está al tema? Joquitos ¿Estás casado? ¿Divorciado? ¿Tienes amante? Háblanos Este Este le paso el comercial Es un restaurante Bueno Vamos al punto Cinco personas para México Le vamos a regalar La planta de Yacón Y tres Dos personas Tres personas para Estados Unidos Personas que no hayan ganado Por favor Y tengan problemas Con el diabetes O problemas con El 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 riñón Ya les quieren Y un señor me habló Y tenía muy triste ¿No? Este Ya están a punto de darles Este Diálisis Mano Me da tristeza Es difícil Sí, sí Es triste Ya cuando empiezas con el diálisis Y me dan ganas Hasta de llorar Cuando ya tengo diálisis Te van a hacer diálisis Señores Saben ustedes lo que es un diálisis Limpiarle 15 litros de sangre Al cuerpo humano Es triste Tres veces a la semana No lleguen a este problema Señores Es triste Cuiden su cuerpo ¿A quién tenemos ahí en el niño? Jorge ¿Cómo estás? Jorgito Muy buenas noches Muy interesante su tema ¿Eres? Quería ver mi propio testimonio De lo que están hablando De las primeras Segundas esposas A ver, dime Por mi propia experiencia Yo estuve casado Por 19 años Ajá Por la ley Y el civil Y por la iglesia Esto fue allá En Tijuana Nos venimos a vivir Aquí en Estados Unidos Y después Me separé Haciendo un año Separado Y Haciendo una nueva relación Para poder hacer todo legal Tuve que tomar un abogado aquí Y él Me dio mis papeles de divorcio Que no te costó barato No, no, no Muy raro Hace muchos años ya Claro, claro Hace 26 años Pero automáticamente Deciriendo aquí en California Sabemos que nadie Lo obliga a uno A vivir con nadie Exacto Entonces no es necesario Si no hay bienes mancomunados Y si no hay nada Que pregar por los hijos Uno Puede divorciarse Sin que la esposa Este de acuerdo Así fue en mi caso Ella me llegó El sharing Para que contestara No quiso contestar Quedamos separados Y después de 6 meses Legalmente Me pude casar Con mi actual esposa Que tengo En 26 años Pero Pero Barrales Aquí el punto es De que tienes que tener En tu mano El papel de divorcio Claro Ese es el punto No lo más es eso No lo más es eso Después de que salió El fallo de divorcio Por la corte aquí Tuve que ir A Tijuana Hacer una traducción Y asentarlo En el registro civil De Tijuana Oh claro Bien sencillo Yo he divorciado Yo he divorciado Legalmente En todo el mundo Y lógicamente En donde originalmente En el caseto Exacto Si así que Lo que tu dices Barrales Tiene mucha razón Si aquella gente Que se quiere divorciar Tiene que Estar casado en México Tiene que legalmente Hacer en México El documento El documento Que tu hiciste De lo contrario Señores Es otro tema También importante Que tenemos que Tratar con ustedes Si usted no se divorcia En México Aunque se divorcie aquí En México Sigue siendo casado Tiene que aceptarlo En la región Exacto Exacto Así que Un buen punto Barrales Que bueno que Se acoalicione En este punto Y hay una cosa También muy importante Yo he oído Muchos casos De personas Que por ejemplo Ya vinieron Vivieron Hicieron su vida aquí Y su esposa Se quedó en México Ya tienen más de 15 20 años Que están separados Ellos Aunque no estén aquí Ellos de todas maneras Se pueden divorciar Un buen abogado Se ponen un edicto Allá en México Ajá Y pueden quedar Totalmente divorciados Perfecto Y después Hacer su vida normal Bien Porque después Se vienen a crear Aquí bienes Y muchos intereses Negocios Exacto Y puedes poner Las cosas en reglas Para evitar problemas Buen punto Que bueno que Te agite esa coalición En este punto Oye este Barrales Necesita Este restaurante Pico Rivera Solicita Mesera Buena presentación Y cocinero Con experiencia En maricos Y comida mexicana Marque El 3714 3430816 Si usted Quiere trabajo Y es un buen Mesero Mesera Mejor Mesero Mesera Cualquiera De los dos No hay Cualquiera De los dos Pero lo más importante Es un cocinero Que es el que más me urge Así que Si usted es cocinero Y quiere tener trabajo En este momento Hay trabajo Solamente pedimos una cosa Y Barrales va a estar De acuerdo conmigo Señores Si usted va a trabajar Lo más importante Tiene que tener responsabilidad Así es Ok Tiene ganas de trabajar Señores Ok Que trabaja el cocinero Si usted quiere Quiere trabajar De mesero Mesera Marque el 714 3430816 Repito 714 3430816 Ok Barrales Muy gracias Buenas noches Andale Gracias Barrales Un abrazo Para ti Dice Angelito Que quiere unas campechanas Se me antojó Se me antojó Oye Se me antojó Un pescado Pero a la plancha Sigue un rico Con sus ensaladitas Los espero Hoy viernes Porque viene Humberto Luz Y hay un concurso De adicionados Vénganse Para acá Se pone bien suave Vamos a hacer lo posible Ok Barrales Un abrazo Para ti Mi hermano Así que Ahí está el trabajo ¿Quiere trabajar Amigos? Ahí está ¿Quiere trabajar De cocinero O de mesera? Buena presentación Hay trabajo amigos ¿Quiere trabajar? Hay trabajo Así que Márquenle Ahorita 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 714-343-08-16 Bueno La persona que nos marca de México Se va a llevar un poco de planta del yacón Es más Vamos a una cosa Ya se ven que quedan entrando Todas las llamadas Para las plantas Del yacón Vamos a dar otras Unas cápsulas La primera persona Que me marque Ya la última No va a dar más Que tenga diabetes Márquenos Ok ¿Qué más cura El yacón Estimado Alfredo? Pues el yacón Señor Martel También Aparte de eso Desintoxica El cuerpo También Limpia las vías respiratorias También Es algo muy importante O sea que Las hace más fuertes Más accesibles Y aparte de eso También La sangre Le da cierta fortaleza También Para que se mantenga Más fuerte O sea Con más vibra Más que nada Así que La siguiente llamada La primera llamada Angelito Que nos marque En este momento Y tenga el diabetes No sea el tipo 1 Tipo 2 Pero háblenos Quiero gente Que no haya ganado Por favor Denle oportunidad A gente que realmente Tenga la enfermedad Ok Tenga Reuma Artritis Porque esta planta Ayuda para todo Ese tipo de enfermedades Cura La hepatosis El cistitis Ayuda para el reumatismo Todo lo que hace Esta planta De el yacón Si tiene artritis Tiene osteoporosis Le duelen los huesos Tiene la mialgia Todo ese tipo de problemas Tiene el diabetes Tiene problemas Con los riñones Tiene problemas Con la vejiga urinaria No tenga miedo O sea Es un problema De todos los humanos ¿Ok? Márqueme Quiero ayudarlo a usted En este momento Y le voy a psiquiar Un poco de esta planta De el yacón Para que usted se ayude Y trate de que Use cosas naturales Vale la pena ¿Ok? Así que la primera llamada Que nos va a llegar Ya regalamos Varias cáusulas Y varias plantas Además que yo dije En ese momento Pero quiero ayudar A más gente Ya sea de Tijuana De Mexicales De San Diego San Isidro Chulavista Caléxico Estaban marcando gente Que es de ya De Park Spring A cual agradezco De todo corazón Porque siempre están En sintonía del programa Cada miércoles Así que Háblenos Vale la pena Que usted se ayude ¿Cuánta gente Está enferma allá afuera? Sí, hay bastante gente Señor Martel Y pues más que nada Ahorita con las estaciones El tiempo que están cambiando Y desafortunadamente Nos agarran desprevenidos Ya los meteorólogos Ya no saben Prácticamente A qué lado apuntar Si es de norte a sur O de sur a norte Pero la cosa es de que Pues mientras las cosas Están así cambiando De repente Señor Martel Vienen las enfermedades Exactamente Esta yacón amigos Es mejor que el huereque El huereque Ayuda para la diabetes Pero esta planta Es mucho más arriba Si el huereque Es un 70 Este yacón Es 100% mejor Que el asunto Del huereque Para diabetes Para reumatismo Riñones Y muchas cosas más Vamos a Angelito Una pausa Y venimos con más Otros productos naturales Para que usted se cure De otras enfermedades Pausa y venimos rápidamente